Espíritu Santo Mándate un fuego, mándate un fuego de este lo alto Mándate un fuego, Espíritu Santo Esto se acerió, esto se acerió, esto se acerió con el Espíritu de Dios Esto se acerió, esto se acerió, esto se acerió con el Espíritu de Dios El vino a posolar, el vino a sanar, el vino a liberar, el vino a transformar Esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió con el Espíritu de Dios El vino a renovar, el vino a restaurar, el vino a renovar, el vino a restaurar El Espíritu de Dios está en este lugar Esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió con el Espíritu de Dios Esto se acendió, esto se acendió con el Espíritu de Dios Espíritu Santo, manda tu fuego, manda tu fuego, desde lo alto Esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió con el Espíritu de Dios Esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió con el Espíritu de Dios El vino a posolar, el vino a sanar, el vino a liberar, el vino a transformar El vino a posolar, el vino a sanar, el vino a liberar, el vino a transformar Esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió con el Espíritu de Dios El vino a renovar, el vino a restaurar, el vino a renovar, el vino a restaurar El Espíritu de Dios, está en este lugar El Espíritu de Dios, está en este lugar Esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió con el Espíritu de Dios Esto se acendió, esto se acendió, esto se acendió con el Espíritu de Dios Esto sucedió, esto sucedió, esto sucedió por el Espíritu de Dios